¡Ay, nada más! Oye, y quien más tenga lechoncito, que yo quiero lechón, y también ese pavo, y también ese pavo, y también ese pavo. ¡Ay, nada más! El barrio se ve bonito, al compás de la comparsa, que goce toda mi gente, hasta que sea de mañana. ¡Dale, tío Pecho! Los regalos son distintos, la ilusión es la misma, bajo el árbol todos unidos, cual misterio renacido. A las doce recuerdo, los sabores de mamá, es un ángel de mujer, es la magia de su ser. Mi padre alegre brindaba, cuando sonaban las campanas, aunque pasen ya los años, su voz me quedó grabada. Hacen bien, pero mires a quién. Los abuelos ya se fueron, a brindar al rey eterno, cantemos mirando al cielo, feliz navidad para el pueblo. La vida de ayer, la vida de siempre, que toda la noche goce, goce mi gente. Navidad de ayer, navidad de ayer, navidad de siempre, que toda la noche goce, goce mi gente. Este es el día del año más esperado, ya que se reúne la familia, los tíos, los primos y los hermanos. Navidad de ayer, navidad de siempre, que toda la noche goce, goce mi gente. Noche de alegría, garabía, también y de tristeza, por la partida de los que no estarán en nuestra mesa. Navidad de ayer, navidad de siempre, que toda la noche goce, goce mi gente. ¡Feliz Navidad! Les desean sus amigos, el Tiro Pecho. Mario Aragón, Víctor Flores, Juancito Pirates y su amigo, el Borincaico. ¡Feliz Navidad! Esta Navidad Si la gozaremos Con toda la familia Nos amanecemos Esta Navidad Si la gozaremos Con toda la familia Nos amanecemos Ya se acercan los vecinos A saludarnos Bien chévere Entre que caben cien Cincuenta para un cincuenta de pie Esta Navidad Que venga todito Si la gozaremos Con toda la familia Nos amanecemos Queremos desearle Una feliz Navidad Que todo poderoso Derrame su bendición En todos los hogares De sus hijos Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Amén Al Hijo y al Espíritu Santo Al Hijo y al Espíritu Santo Al Hijo y al Espíritu Santo Ay, na' ma' Oye Y quien más tenga lechoncito Que yo quiero lechón Y también que sepa